Corea del Norte ensalzó hoy a Kim Jong-un en el primer aniversario de su elección como secretario del Partido de los Trabajadores a través de sus medios de comunicación estatales. Estos glorificaron además la reciente prueba nuclear que costó al régimen nuevas sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Por su parte, Corea del Sur y Estados Unidos permanecen atentos ante la posibilidad de que el régimen comunista realice una prueba de misiles. Los analistas creen que esta prueba de misiles puede producirse en cualquier momento. Mientras aquí en Corea del Sur el ambiente en las calles es de tranquilidad, un ambiente que se ha contagiado a la Bolsa de Seúl, cuyo principal indicador, el COSPI, encadenó hoy su segundo ascenso consecutivo tras sufrir caídas en los días anteriores por la tensión con Corea del Norte. En cuanto a la crisis del complejo industrial de Quezon, Corea del Norte acusó hoy de nuevo al sur de haber provocado su cierre. Seúl, por su parte, hizo un llamamiento al diálogo al país vecino tres días después de que el régimen de Kim Jong-un forzara el cierre del recinto. Les informo desde Seúl, Atahualpa, Merise de la Agencia EFE.